Vamos ahora al Congreso del Estado, vea lo que dijo el diputado José Casas que se dará prioridad al análisis de la solicitud de juicio político en contra de Graco Ramírez, el exgobernador, al iniciar los trabajos de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado en el Congreso local, el diputado José Casas González se comprometió a trabajar a la brevedad en la solicitud de juicio político en contra del exgobernador, con el fin dijo de que se haga justicia al pueblo de Morelos ante las presuntas irregularidades cometidas en la pasada administración.